Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y aunque esta es de hace mucho tiempo, es del 18 de enero, ahora les traigo una noticia relacionada con el equipo Williams Bueno, como ustedes saben, Williams ha anunciado que el día 22 de febrero será la presentación de su monoplaza del año 2016 de esta temporada que, bueno, ya estaba por empezar la pretemporada empieza el 22 de febrero, misma fecha en donde se presentará el nuevo monoplaza 2016 del equipo de Grove como sabemos, les reitero, la presentación del equipo Williams de su automóvil de su monoplaza 2016 será el día 22 de febrero, les reitero eso y bueno, y como sabemos, se hará el 22, se hará el 22 de febrero, les reitero el primer día de la pretemporada de la Fórmula 1 2016 que se hará en el circuito de Cataluña, en Barcelona así que bueno, espero que Williams tenga éxito este año y bueno, espero lo mejor del equipo de Grove para este año bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1, adiós camifuera